Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de Efemerides en la Tecnología, hacer arte y literatura a través de las tecnologías con perspectiva de género. Bueno, esperamos que hayan podido descansar este fin de semana. Ahora entonces de la plataforma vamos a iniciar con la grabación y también ya damos lugar a la primera ponente, que es mi compañera Belén Jiménez. Ahora sí, chiques, perdón, ya pueden apagar también sus cámaras. Una vez que inicie Belén la presentación, yo le voy a presentar un poquitito, voy a contar un poco su trayectoria y luego ya podemos pasar a las siguientes panelistas. Bueno, Belén Jiménez es asistente de proyectos de comunidad de TEDIC, es apasionado por el estudio de cómo la interacción con las tecnologías tiene un impacto en el comportamiento humano y las relaciones interpersonales. Es feminista y activista, es miembro de Girls Code, Danio vs. Asunción y de colectivas que apuntan desde diferentes acciones a disminuir la brecha digital de género. Muchas gracias también por la presentación. Yo voy a estar hablándoles de un tema distinto en comparación a las otras panelistas que van a estar hablándoles desde la perspectiva de la música y de literatura también, ¿verdad? Yo quiero hablarles justamente de este tema de información versus ruido. Entonces, al habitar distintos espacios digitales, estamos interactuando en espacios construidos, ¿verdad? Con un montón de información y un montón de ruido también, ¿verdad? Y esta de la fotografía es Hito Steyer, una cineasta y escritora de Alemania, que fue explorando justamente lo que hay detrás de las imágenes y lo que constituye también nuestra realidad. En uno de sus ensayos, llamado Política Proxy, ella habla de que cuando conoció a un programador que le explicó cómo funcionan básicamente las cámaras de nuestros celulares, que no son en realidad de buena calidad en comparación a cámaras tradicionales. Ella lo menciona como que son basura, en realidad. Y que más bien al sacar una foto, los datos que capta el sensor del lente de la cámara es nada más que ruido. Y el truco está en el algoritmo que limpia ese ruido y que logra distinguir la imagen tras ese ruido. ¿Y cómo sabe la máquina del dispositivo hacer esto? A través del escaneo total de las otras imágenes que tenemos guardadas en nuestros teléfonos o en las redes sociales también. Examina contactos, examina fotos que ya sacamos o aquellas también en donde nos pueden asociar. Intenta justamente identificar rostros y formas para volver a vincular eso a nosotros. Y este algoritmo no refleja la realidad, sino que básicamente predice lo que podríamos haber querido fotografiar. Y por ende, crea justamente la imagen sobre la base de imágenes anteriores. Y esta implementación del algoritmo es parte del proceso conocido como fotografía computacional. Entonces, estas son creaciones de una imagen de algo que nunca existió, pero de lo que nos gustaría ver muchas veces. Y este tipo de fotografía se vincula con procesos de inteligencia artificial, como reconocimiento de objetos, machine learning también. Y el resultado, según lo que indica Sterell, no es premeditado, sino es premediado. Y esto porque la imagen es justamente un resultado de muchas referencias cruzadas entre un montón de bases de datos, un montón de galerías de fotos, mapas y otros, para poder lograr esa creación final. Y también dice que no es solamente relacional, sino que también es social, ya que potencialmente incontables sistemas, incluso personas, intervienen en las imágenes antes de que se vuelvan visibles siquiera. También indica de que no es neutral, ya que existen reglas, existen políticas, normas, grabadas en distintas plataformas también. Y es una mezcla de parámetros y efectos de distintas índoles, de índole moral, estética, jurídica, tecnológica, comercial. Por otro lado, también hay funciones dentro de estos dispositivos que hacen que puedan ser programados para autopixelar, borrar, incluso bloquear contenido con copyright o contenido de índole sexual, eliminando el contenido identificado como no seguro o no apropiado. Entonces, lo que ella menciona es que podríamos ser incluso retocados, redireccionados, grabados, borrados, remodelados o reemplazados dentro de nuestra propia imagen. Y ambas dinámicas, tanto las que sacan el ruido como las que pixelan, borran, como consecuencia modifican nuestro cuerpo, ya que los amoldan e incluso los omiten totalmente, volcando nuestro contenido dentro del ruido, dentro del material indeseado, dentro del spam. Ahora, el uso del término spam para referirse a la comunicación electrónica masiva y no deseada fue tomada de un sketch de la serie de Monty Python en los 70s, una serie de la BBC, y dos personas que están en un comedor, básicamente para explicarles también de manera sencilla, preguntando por el menú de desayuno, ven que justamente la descripción del menú se ve cada vez más invadida por la palabra spam, que es este producto de carne mega producida, enlatada. Entonces, al principio dicen, ¿qué hay para desayunar? Y le dicen desde el comedor, huevos con jamón, huevos con jamón y spam, huevos y tocino y spam, y tocino y jamón y spam, y spam y tocino y spam, y spam. Entonces, como que es una representación de cómo de manera lenta pero poderosa el spam termina agarrando todo, siendo básicamente lo más predominante. Y este término se traslada a entornos digitales con la noción de que representa la reiteración y la replicación descontrolada del término mismo, ¿verdad? Esta creación de ruido también. Y en los ochentas, el spam se usaba más como un tipo de invasión dentro de los entornos de dominios multiusuarios, conocidos como MUT, la abreviación en inglés sería Multi User Dungeon, en donde los participantes tipeaban la palabra repetitivamente, la palabra spam muchas veces para expulsar los textos de otras personas de la pantalla. Y acá no importaba el contenido, sino importaba los volúmenes, ¿no? Y esta dinámica justamente de expulsión, por así decirlo, de rellenar con ruido para sacar fuera de contexto de la visión otro contenido, ¿no? Entonces, desplazando esto importante por ruido o desinformación incluso, en el caso de implementación de bots de spam o anuncios también un montón de plataformas, ¿no? Entonces, lo que Steyerl cuestiona mucho es cuáles son los algoritmos políticos y sociales que existen para poder definir la separación entre ruido e información. Entonces, acá ella menciona la cuestión de la separación entre la cara y partes del cuerpo, como la cola, haciendo la comparación entre partes aceptables y partes inaceptables, ¿no? Cómo se erradican las colas, ya que en plataformas de redes sociales la desnudez y los contenidos sexuales están prohibidos, excepto desnudos artísticos o cuestiones como pechos masculinos. Y las plataformas tienen políticas a la par, o sea, es una contradicción también porque las plataformas tienen políticas contra la violencia que son incluso mucho más flexibles, siendo aceptables incluso instancias como decapitaciones o la muestra de grandes cantidades de sangre, incluso la muestra de cabezas reventadas o de extremidades, con tal de que no aparezcan las entrañas, con tal de que no se muestren las entrañas. Entonces, estas reglas son controladas por humanos de países como Filipinas, Turquía, México, Marruecos, India, que trabajan ganando alrededor de 4 dólares la hora, justamente tratando de moderar estos contenidos y distinguir entre las partes del cuerpo, aceptables e inaceptables, como un modelo de depuración también de contenido. Y acá volvemos a la cuestión de la decisión de qué es señal versus qué es ruido. Y en cuanto a la eliminación de contenidos de índole sexual, se preguntaba también si existe un algoritmo para ello, entonces fue investigando qué clases de tecnología se fue implementando para poder hacer esta distinción, ¿verdad? Entonces, primero se intentó utilizar algoritmos de reconocimiento facial, que básicamente al no reconocer una cara lo consideraban como una cola, un pene, y esto empezando en la plataforma de video chat aleatoria, chat roulette, no sé si la conocen, y tras ver que esto no funcionó, la implementación de este tipo de algoritmos no funcionó, empezaron a probar otras soluciones como detección probabilística de pornografía, calculando la cantidad de pixeles de tonos oscuros en ciertas regiones de la imagen, creando por ende estas complicadas fórmulas taxonómicas, induciendo si era o no un desnudo en base al porcentaje de pixeles de color piel y el total de la piel contabilizada. Y esto también fue algo que quedó en ridículo, porque produjo una cantidad inmensa de falsos positivos, por ejemplo, casos de albóndigas que fueron detectadas como desnudos. Entonces ahora, lo más reciente, lo que vino posteriormente a eso, en cuanto a detección de pornografía, utiliza tecnologías basadas en redes neuronales, teorías verbales de la computación y computación cognitiva, tratando de entender la imagen por medio de identificación de objetos a través de sus relaciones. Entonces esto abre la puerta a la necesidad de un orden de imágenes, una gramática de las mismas, un sistema algorítmico de la sexualidad y de la vigilancia, de reputación, de otras dinámicas también que se vinculan con la gramaticalización de las relaciones sociales. Está también controlada por corporaciones y gobiernos. Gracias, Pablo. ¿Y cómo funciona esta gramática? Se observa, o sea, funciona a través de la observación de una masa gigantesca de fotos, de imágenes para reconocer estas partes clasificadas como inaceptables, y en base a eso poder inferir sus relaciones, cargando una gran cantidad de fotos que contienen partes del cuerpo que se buscan eliminar, en base a esa clasificación de inaceptabilidad. Y esta base de datos está llena de carpetas para hacer este relacionamiento, entonces imágenes de vaginas, de pezones, anos con penes, anos con vaginas, entonces para así crear detectores de pechos, vaginas, cuestiones incluso como vello púbico, cunilingus, mamadas también que ella menciona, anos, etcétera. Entonces, las partes del cuerpo no deseadas se transforman también en elementos de una nueva gramática que es legible por medio de estas máquinas, basada en este tipo de tecnología, en estos procesos, basada en la imagen. Y acá volvemos otra vez a la pregunta, ¿cuáles son los algoritmos políticos y sociales que separan a la información del ruido? Ya que vemos que el énfasis está en la política y no en los algoritmos. El tema de separar ruido de información y de cómo esto se realiza, volvemos atrás a lo que ella comenta, que no es algo neutro, y es una división que privilegia a unas y que deja a otras detrás. Y un ejemplo es Jacques Rancière de la división entre el habla y el ruido, como un instrumento, entre el discurso y el ruido, como un instrumento para poder dividir a la masa entre la turba y la ciudadanía. Y acá se disminuyen los discursos de las personas cuyos derechos o estatus se quieren limitar haciendo que su discurso sea un ruido. Que se vuelva en un quejido que carezca de sentido, un quejido incoherente, que carezca de razón y por ende también de derechos. Lo cual entonces organiza estos resultados en jerarquías y en clases verticales. Ahora, en base a esto, suponiendo que todos estamos siendo representados de igual manera y nadie descartade como ruido usando esta tecnología, eso es un avance hacia la igualdad. Más sabemos que no es así y ni siquiera las clasificaciones de imágenes u objetos funcionan. Este es un ejemplo de un caso que sucedió alrededor del 2015 de un chico que se estaba fijando en su álbum de Google Fotos y ve cómo estaba clasificando las imágenes que él tenía, ¿verdad? Entonces, una serie, acá a la derecha, por ejemplo, el álbum de su graduación y una serie de fotos de él con su amiga que Google Fotos clasificó como gorilas. Entonces, es un ejemplo también que yo les quería compartir de por ahí si no lo conocían porque a mí me parece problemático, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Y por otro, yo quería también dar un poco la vuelta a, aparte de reconocer todo esto que les estaba comentando, dar un poco la vuelta a pensar, bueno, ¿cuándo queremos o nos conviene ser ruido, verdad? Pensando en cuestiones de privacidad, en materia de privacidad y anonimato, ¿no? O sea, porque es importante reconocer que si bien hoy en día podemos subir un número ilimitado de representaciones nuestras, igual en cuestiones de participación política, y esto va también relacionado a la discriminación entre ruido e información y estos algoritmos sociales y políticos, todavía el discurso o imagen de muchas cae entre ese ruido y la voz basada en privilegios todavía, o sea, todavía eso favorece a élites que contraen y centralizan el poder y nuestras caras se van desconectando de nuestros cuerpos, de nuestras colas, ¿verdad? también de nuestras voces y se van convirtiendo en un elemento mezclado con el teléfono para combinarse con cualquier ítem, filtro, textos, texturas, de todo un poco, ¿no? Entonces, ya nos volvemos personas montadas, mezcladas, incorporadas, entambladas, y somos desplazadas por el ruido o por suplentes nuestros en estos espacios digitales conocidos como proxys. Entonces, ahora volviendo a esta pregunta, ¿cuándo queremos o nos conviene hacer ruido o nos conviene tener proxys también, verdad? Esa reflexión que les quería dejar, porque también algo que se ve o que yo por lo menos identifico es la voluntad propia de querer ser necesariamente ruido, pero estar en todas partes y de diversas maneras, transformarnos teniendo un montón de proxys en defensa justamente de nuestra privacidad, nuestro anonimato. Y acá yo lo problemático que veo es cuando no somos validades, lo que es de reemplazo, esta mudanza, ese ruido, se vuelve como un descarte, como un desecho también de nuestra persona, esa falta de validación, la existencia de esta discriminación, verdad? Entonces quería dejar eso y podemos trasladarlo eso en la parte de preguntas y comentarios, verdad? Pero quería cerrar con esta pregunta para ir pensando, pero también sabiendo que mis otras compañeras ahora que me preceden van a estar hablando de música, yo les quiero compartir un proyecto colaborativo, o sea, que nació la colaboración y la creación de una artista reconocida que aprovecha también para transformar su material de distintas maneras e invadir internet también así. No sé si le conocen a Grimes, que es una artista canadiense súper reconocida ya hace varios años que está justamente lanzando un montón de material. Otro aspecto, fun fact, interesante es que, aunque no es él que le define, obviamente, quiero dejar eso en claro, es que es la pareja de Elon Musk y recién tuvieron a su hijo que le llamaron así, que yo no puedo pronunciar, pero acá les dejo para que ustedes intenten adivinar cómo se pronuncia este nombre, porque me parece muy particular. Entonces, hay muchas teorías de cómo se pronuncia, pero por ahí si ustedes saben cuál sería la más cercana de una, compártanla también. Entonces, yo les quiero compartir un video que voy a poner acá, voy a buscar y la sé, ya lo comparto en breve. Y mientras les explico, ella lanzó un álbum ahora este año, se llama Miss Anthropocene, y ella dijo, bueno, ahora aprovechando la etapa de cuarentena, de lockdown, yo voy a hacer un video y voy a utilizar una pantalla de ver detrás. para que tengan idea más o menos. Y ella dijo, bueno, para aquellas que están aburrides, que quieren aprender a hacer algo nuevo, acá yo disponibilizo todo mi material, todos los videos en bruto, y también algunas otras herramientas en este tiempo de COVID. Y para que ustedes pongan el fondo que deseen. Entonces, como resultado, hasta ahora, a la hora de buscar con el hashtag, creo que acá no se ve bien, pero es el, igual pongo todo esto en la bibliografía también, Grimes Art Kit, tanto en Instagram como en YouTube también, pueden encontrar un montón de variaciones y un montón de maneras en la que esto se va multiplicando, tomando lugar en internet. Eso era lo que me pareció genial también por compartir con ustedes de por ahí, si es como contribuye alguna idea que ustedes lleguen a tener dentro de este proceso, genial también, y de paso para hacer ese puente también con la parte de música que las compañeras ahora, Paula y Rocío, van a estar mencionando. Entonces, con eso concluyo ahora y les agradezco también. Muchísimas gracias Belén, la verdad que estuvo demasiado interesante y creo que se puede debatir un montón al final de este panel. No quiero adentrarme mucho porque estamos medio cortas de tiempo por el hecho de que son cuatro panelistas hoy, entonces voy a pasar directamente a la próxima panelista que es Rocío Robledo. Rocío estudió guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música de los 15 años. Actualmente es cantautora solista, también es parte del proyecto musical Las Conchas sin Mar, crea en la música y el arte como formas de expresión en nuestro sentido individual, en nuestro tiempo histórico y en nuestros contextos. Sus canciones nacieron en distintos momentos de su pensar y transitar en Asunción, que es la ciudad que habita. Su estética sonora está en constante exploración, en la búsqueda de una identidad a partir del folk, pop, rock, la canción de autor y del paisaje sonoro diverso que vive en su inconsciente. Como gestora de proyectos culturales, le gusta pensarse en colectivo y milita la autogestión y la construcción de lazos y trabajo colaborativo. Gracias, Paloma, por la presentación. Gracias a las chicas del TEDx por invitarme. Bueno, yo lo que quería era compartir un poquito desde mi experiencia. Le decía a las chicas del TEDx cuando me contactaron que soy una de las menos amigadas con la tecnología, pero bueno, también era compartir un poco desde mi experiencia y justamente con las limitaciones que tengo como en estos tiempos, en estos últimos tiempos, sobre todo durante la cuarentena, es como que me sentí súper desafiada a investigar, a amigarme con programas, con cosas que antes era como que le tenía así un pavor, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido lo que quería compartir era eso, cómo nos comunicamos y seguimos creando en estos tiempos. puse ahí de título COVID, creación artística y confusión con la tecnología porque me representa esa confusión. Y bueno, en ese sentido las redes colaborativas que las chicas en la música estamos y fuimos creando desde antes de estos tiempos de cuarentena, pero que parece que ahora es como que todo se potenció en el sentido de que más que nunca creo que sentimos esa necesidad de conectarnos y de armar nuestras redes, nuestras redes para poder comunicar el trabajo que estamos haciendo nosotras, las mujeres en la música, bueno, hay muchísima diversidad, no quiero hablar de todas las mujeres en la música, pero sí quiero hablar del sector en el cual me siento así parte de una especie de tribu que es algo que empezamos a crear con Sorora Música y Música por Mujeres que es un poco el hashtag que solemos usar las chicas para comunicar lo que estamos haciendo y bueno, que fue una experiencia colectiva que nació antes de la cuarentena, pero por la urgencia también y la necesidad de encontrar formas de comunicar nuestro trabajo ya que nosotras no estábamos encontrando eco digamos en la industria en la pequeña industria musical que tenemos en Paraguay pero que es una industria que existe que viene creciendo y donde un poco las mujeres y las chicas no nos sentimos representadas del todo y donde vamos a tener que y estamos empujando y abriendo puertas para poder decir acá estamos nosotras las mujeres estamos creando y queremos espacios y queremos estar en los festivales y queremos producir nuestra música y no depender no depender más de 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 que los varones nos ayuden o nos nos digan que sí que no que esto sino realmente empoderarnos con nuestro arte y buscar las formas de romper las barreras con las que nos encontramos las chicas en este en este sector que es la música y bueno también quería compartir y hablar un poco de mi experiencia con con las conchas sin mar que es la banda de la cual formo parte donde somos también cinco mujeres y me parece súper válido contar nuestra experiencia porque bueno ahí sí hay una especie de hay bastante diversidad y en este tiempo incluso nos nos bueno nos desafió bastante el hecho de que dos de las chicas acaban de ser mamá y bueno todo lo que fuimos también armando ahí en torno a nuestro grupo como para seguir creando y que estas chicas no queden estas compañeras no queden por fuera que es algo muy común que pasa con muchas mujeres una vez que que asumen la maternidad a veces es súper difícil que mujeres madres puedan seguir con sus carreras porque en nuestra sociedad no existen digamos estos lazos de contención como para que las chicas puedan seguir entonces bueno también creo que asumimos como una especie de desafío eso internamente y estamos allí pasito a pasito bueno y esa foto anterior es una foto que ilustra bastante bien nuestra experimentación con la tecnología y después voy a contar la anécdota de la foto bueno sobre el tema de las herramientas que existen actualmente para poder grabar música para poder producirnos bueno pongo este título las chicas tenemos miedo de la tecnología de la música voy a hablar desde mi experiencia y desde mi entorno si bien hace tiempo sabemos que existen las herramientas tecnológicas como para que uno pueda crear y producir música desde su casa con pocos bueno no tan pocos pero con algunos con algunas herramientas una placa de sonido incluso con con este micrófono del auricular y algunos programas que son así súper realmente súper fáciles de usar existen muy o bueno por lo menos en el entorno en el que en el que yo me manejo somos muy pocas las chicas que nos estamos animando digamos a hacer nuestra propia música y a producirla es como que ahí hay una barrera siempre estamos dependiendo de la figura de un productor que por lo general es un hombre ¿verdad? que por supuesto está mucho más amigado con estos programas y bueno yo me puse a preguntarme a mí misma qué onda no puede ser que sea tan complicado y es una charla muy recurrente que estamos teniendo entre nosotras y digo honra a nosotras porque bueno incluso tenemos un grupo de chicas donde estamos más o menos 40, 45 entre cantautoras instrumentistas la mayoría somos de Asunción también hay algunas de Ciudad del Este creo que formamos parte de esta especie de red de música por mujeres que estamos creando en torno a a nuestro trabajo como artistas y en ese grupo veníamos justamente charlando sobre esto ¿verdad? algunas preguntando algunas que tienen más experiencia contando no es tan difícil pasando datos algunos descubrimientos como no sé yo por ejemplo descubrí una aplicación que se llama band lab que es una especie de de programa muy parecido al garage band que son programas para para hacer música y para producir ya tu música una vez que estás componiendo entonces te permite abrir distintos canales grabar distintos instrumentos y en este en este programa esta aplicación de la cual les estoy hablando es una aplicación que se puede bajar desde el celular y donde vos podés por ejemplo grabar por pista tu música usando esto el auricular del celular sin necesidad siquiera de tener una placa de sonido que es lo que se conecta a la computadora como para poder ingresar los micrófonos y los instrumentos que queremos grabar bueno entonces para mí fue todo un descubrimiento y fue como una necesidad porque con las chicas de las conchas sin mar decidimos bueno en este tiempo de cuarentena vamos a vamos a vamos a dedicarnos un poco a cerrar dos de esas ideas que esas maquetas que veníamos trabajando y que nunca nunca como encontrábamos el tiempo para trabajar y vamos a producir nosotras mismas mismas nuestra música entonces bueno ahí fue como obligarme también a mí misma a buscar tutoriales ver preguntarle a otras chicas cómo estaban haciendo y a partir de eso es como que me fui amigando con estos programitas que estoy comentando este Band Lab es muy parecido a Garage Band creo que Paula también va a hablar de eso después y nada fue como romper una barrera esa barrera de que del miedo de que no no sé cómo se hace necesito un hombre que me ayude aunque suene cliché pero que es una barrera con la que siento que muchas chicas nos encontramos y que es algo que estamos transitando y en ese sentido para mí es súper importante lo que he mencionado de las redes ¿verdad? el poder ver que otras de las chicas están también produciendo es como que nos ayuda a animarnos a romper esa barrera y hacer a equivocarnos no importa probablemente el sonido no va a ser al de la gran siete el que uno sueña pero a transitar ese camino para lograr realmente esa autonomía que nosotras necesitamos para poder producir nuestra música y en ese sentido incluso hay miles de historias de violencia en torno a la producción y a cómo se ningunean en ciertos espacios o sea allí hay historias de chicas que nos comentaban que bueno se fueron a trabajar con tal productor y este productor nunca les les tenían en cuenta las decisiones por ejemplo para para no sé para digamos que no sé en términos de arreglos y cosas por el estilo era como que una chica en particular nos contaba que bueno ella le decía tal cosa al productor y él como la subestimaba y él hacía lo que quería bueno y al final lo que pasa con muchas de las chicas que trabajan así que se van con tal productor es que al final no les gusta el resultado final porque obviamente no sus opiniones y sus decisiones no fueron tenidas en cuenta a la hora de producir la música y ahí o te quedas con la frustración en mi caso también ya pasé por esa experiencia guardé ese material nunca jamás lo lancé y es plata perdida tiempo perdido entonces por ende bueno es súper frustrante es como dios mío nunca voy a poder producir mi música y bueno ese tipo de experiencias y ese tipo de frustraciones creo que son las que muchísimas de nosotras vivimos y ahora creo que estamos ya un poco más con esa onda de ayudarnos entre nosotras y de hacer nomás de hacer con estas herramientas que mencioné que son realmente súper intuitivas y que no necesitan de mucha tecnología y bueno animarnos y saber que incluso con el celular podemos producir música entonces en ese sentido creo que está bueno romper estas barreras amigarnos y utilizar estas herramientas que están abiertas que están en línea y que nos ayudan a democratizar un poco ese proceso de producción bueno muchísimas de las chicas están produciendo así su música otras están experimentando la parte de producción hay tres o cuatro chicas que ya se están animando a producirle a otras por ejemplo Sol Gómez es una cantautora que pronto va a lanzar un disco y ella por ejemplo decidió que en todo el proceso de producción de su disco sean todas mujeres las involucradas por un montón de razones ella decidió eso y desde las instrumentistas hasta la producción musical incluso la postproducción sonora están todas a cargo de mujeres que se dedican a eso y que están también trabajando empezando a trabajar en proyectos así más propios me parece súper válido y está re bueno contar esas experiencias bueno y después eso que mencionaba las redes para comunicar nuestro trabajo artístico realmente yo tengo que decir que de 10 años atrás a ahora a este tiempo cambió muchísimo todo en el sentido de esta escena de mujeres en la música que ahora existe hace 10 años atrás nosotras con Paula por ejemplo nos conocíamos pero ninguna de las dos estábamos realmente así en proyectos de mujeres éramos como muy pocas las que las que nos animábamos a cantar nuestras canciones y nada era como un espacio súper reducido yo creo que eso cambió muchísimo que obviamente el movimiento feminista tiene todo que ver con eso en el sentido de que nos ayudó a empoderarnos a animarnos a romper barreras y hoy en día existe una realmente una red que estamos construyendo que obviamente es súper incipiente pero que nos permite también comunicar y visibilizarnos como artistas mujeres y que creo que son herramientas que nos van a permitir crecer la única forma de crecer es que creamos que hagamos estas redes porque si no siempre estamos dependiendo de la mirada del otro y de lo que es la industria o ciertos mercados o ciertos circuitos exigen para poder pertenecer entonces construir nuestros espacios y nuestras redes me parece súper fundamental y así nació bueno esto que decía música por mujeres y Sorora Música Sorora Música nació como un festival donde básicamente era como una declaración política de decir acá estamos mírennos somos muchísimas y queremos queremos estar también queremos que nos paguen por nuestro trabajo y queremos aparecer en los lineups de festivales y basta de que todos los festivales estén llenos de hombres y que nunca tengamos espacio para las mujeres eso nació en febrero de 2019 y es un colectivo que fue creciendo y ahora mismo nos encontramos por ejemplo bueno durante esta cuarentena fuimos trabajando justamente en proyectos que en proyectos colectivos que nos ayuden a a solventar y a gestionar nuestro trabajo físico presentamos nos presentamos unos cuantos fondos como colectivo como Sorora Música fuimos adjudicadas con tres fondos hasta el momento así que de pronto van a tener noticias de eso vamos a ayudar vamos a seleccionar unos cuantos proyectos para producir los primeros videoclips de estos proyectos esto es una alianza con mujeres del audiovisual y así estamos articulando y buscando formas de que de dignificar nuestro trabajo ya que algo que siempre pasa también es que a las mujeres nos llaman cuando no hay plata cuando hay plata no nos pagan por nuestro trabajo entonces también nosotras como mujeres artistas que estamos gestionando nuestros espacios creemos fundamental esa parte y que todas cobremos lo que lo que nos pertenece y no no seguir con la precarización que contraforma parte o sea cuando nosotras nos incluyen generalmente es precarizada y sin pagarnos entonces bueno queremos también dignificar esa parte en cuanto también a experiencias en esta cuarentena quiero contar bueno algunas iniciativas que tuvieron las chicas por ejemplo Paula Rodríguez que armó una serie de charlas de lives desde su instagram donde invitó desde artistas internacionales a gente acá del ámbito local a reflexionar sobre distintos temas que hacen a nuestro trabajo musical ahí comparto una fotito de un like que tuvimos con Paula de una charla súper interesante después Sol Gómez que es otra cantautora que mencioné está también haciendo una serie de instagram live compartiendo con otras mujeres cantautoras cada miércoles ella hace un un like con otra mujer cantautora donde se habla se comparte música les invito también a seguirla y otra experiencia que me encantó que se llama triple agua que son charlas desde casa y comparto el player de cuando estuvo G.A. Cáceres esta es una iniciativa de Tefi Ramírez que es otra cantautora productora todas cosas ella también si no la conocen les invito a seguirla y ella está haciendo bueno creo esta página y está haciendo unas charlas con mujeres artistas donde básicamente también se habla se comparte son como entrevistas súper copadas donde las chicas pueden explayarse más sobre incluso contando esto que yo estaba contando sobre cómo están produciendo su música y todo eso bueno después Sorora Música en Cuarentena comparto de una de las reuniones que tuvimos nosotras seguimos reuniéndonos en cuarentena hicimos unas cuantas reuniones así por Zoom por distintas herramientas para juntarnos y así es que fuimos construyendo estos proyectos que presentamos a distintos fondos y por suerte nos salieron en un par así que estamos recontentas y el equipo de Sorora es un equipo súper multidisciplinario donde están un montón de chicas que no solamente son son músicas digamos sino que forman parte del ecosistema de la industria musical hay stage manager hay comunicadoras hay gente audiovisual y bueno la idea es también trabajar en conjunto con las trabajadoras del sector me parece fundamental porque nosotras como artistas también nos vemos como trabajadoras y nada no creernos el cuento de que las artistas tenemos que estar separadas de las trabajadoras que hacen posible que nosotras muchas veces estemos en un escenario o estemos pudiendo compartir nuestro trabajo entonces en ese sentido somos un equipo multidisciplinario y estamos trabajando para ustedes bueno una de las acciones por ejemplo que logramos hacer a través de Instagram en esta cuarentena fue una acción de visibilidad gracias Paloma una acción de visibilidad donde compartimos bueno básicamente lo que hicimos fue lanzar una plantilla por historias de Instagram para visibilizar que en un festival que se hizo hace poco que fue el festival del gramos con quienes tenemos la mejor onda pero justamente algo que pasa siempre es que en estos festivales no hay inclusión de mujeres o no hay la suficiente representatividad entonces nosotras decidimos empezar a hacer este tipo de acciones de visibilizar que cuando un line up no es no tiene la cantidad de mujeres básica digamos para representar al gran sector de chicas que están haciendo música lo que vamos a hacer es ayudarles a que conozcan a las mujeres que están haciendo música y así fue que compartimos esta plantilla y donde lo que hacíamos era compartir y arrobarle a tres chicas que están haciendo música y estas a su vez iban arrobando a otras y también otra gente se fue prendiendo y creo que fue súper copado en el sentido que pudimos impactar positivamente haciendo una crítica pero desde la construcción también porque sabemos que muchas veces la gente que toma estas decisiones no lo hace a propósito pero es como decirles esto es importante realmente si queremos que haya igualdad y queremos que las chicas crezcamos como artistas nos tienen que dar los espacios y bueno y por último para cerrar bueno esta es mi agrupación Las Conchas Sin Mar somos cinco mujeres súper diversas y bueno y en esta cuarentena nos encontramos con esa necesidad de por fin producir nuestra música y también contarles que pronto van a tener noticias de eso y ahí está la foto con la anécdota de que bueno como no teníamos micrófono pensábamos que acercándonos muchísimo a la pantalla iba a grabar mejor nuestra voz después nos dimos cuenta que igual más salía bien nuestra voz y que no era necesario hacerlo de esa forma pero bueno era para reírnos un poco y contar que así en un patio y ahora con el tema de que ya nos estamos pudiendo juntar con la distancia social estamos nosotras mismas produciendo nuestra música y pronto vamos a estar lanzando esto que estamos haciendo de forma casera pero que creemos que es súper válido y que nos va a representar y que va a sumar a un montón de proyectos de mujeres que están empezando a lanzar sus materiales y les invito también a todos a que sigan a las chicas a que conozcan nuestro trabajo pueden seguir a Sorora Música donde siempre estamos compartiendo también los lanzamientos de todas las chicas que están produciendo sus materiales y eso si hay alguna pregunta o lo que sea estoy a disposición creo que me pasé el tiempo Paloma No, está re bien recibe muchísimas gracias súper interesante lo que compartí y la importancia también de la colectividad para lograr procesos y objetivos comunes ¿verdad? Bueno, te agradezco muchísimo y voy a pasar a la próxima panelista y luego también vamos a dar el espacio para que puedan preguntar cosas al final Bueno, la próxima panelista que tenemos es Paula Rodríguez Paula es bajista contrabajista compositora y periodista en el 2010 lanza su proyecto Solista Bajo Paraguay que enfoca la música paraguaya desde una perspectiva diferente con arreglos en versiones de bajo eléctrico ha compartido escenario con varios artistas destacados nacionales e internacionales actualmente en el quinteto de jazz del CCPA conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional Folclor en la Calle Evas banda femenina de rock y world music directora musical y bajista de la banda femenina de jazz band elástica elástica perdón y del grupo folclórico de mujeres pasionarias cofundadora de las Vetas Sorora festival con el propósito de brindar un espacio alternativo a proyectos musicales liderados por mujeres asimismo se encuentra trabajando en el segundo material de su proyecto Solista Bueno, muchísimas gracias Paloma Te di por la invitación para mí es un honor poder compartir un poco de lo que hago y de mi experiencia con la tecnología Bueno Nombre así esta primera parte del COVID la tecnología y yo como músico como música y para empezar a hablar de eso cuento un poquito de mis antecedentes yo soy bajista también soy contrabajista y toda mi vida profesional digamos en conciertos en grabaciones siempre hubo alguien que se hizo cargo de grabarme de que que se yo de que el bajo suene de que se haga el sonido entonces es como que yo nunca estaba muy empapada del tema de lo que hay detrás para que una banda suene para que una grabación suene entonces yo estaba muy desapegada y nos pasa muchísimo acá en Paraguay a los artistas a las músicas nos pasa muchísimo estamos bastante atrasados con eso yo creo que ahora la fada en la carrera de música hay una una materia donde dan un poco de sonido y yo creo que es bastante fundamental porque si uno no sabe cómo quiere sonar o o cómo quiere presentarse al público de tal sonido de tal manera si o si necesita saber ciertas cosas básicas por lo menos y bueno entonces ¿qué pasó? vino el COVID ¿verdad? y empecé a ofrecer mis servicios de clases online obviamente porque ya no se podía hacer nada mi sustento principal que era tocar y un poco de docencia se vieron afectados entonces comencé con esto de ofrecer grabaciones y sesiones para cualquier música que uno si le faltaba el bajo o cosas así o con trabajo entonces empecé a ofrecer esos servicios porque generalmente uno se va al estudio y lo graba ahí igual también ya me pasó que grabé para gente antes de la pandemia inclusive para gente de otros países pero igual era algo con lo cual yo no me involucraba le pedí a alguien que me grave y ya está entonces ahora me vi en la necesidad de tener que aprender a usar ciertas herramientas que es muy importante muy importante para la carrera de un músico así también uno aprende a independizarse y y hacer y no depender de otros de otras cuestiones bueno de mi parte fue digamos bastante fácil esa parte porque yo cuento con una voy a mostrar rápidamente acá iRig se llama este material que se conecta generalmente en GarageBand que GarageBand es una aplicación de iPhone y del iPad con la cual yo tengo entonces a partir de esto yo enchufaba el bajo aquí y con la aplicación grababa entonces el sonido súper real tenía plugins tenía amplificadores donde yo podía grabar mis propias cosas y otra cuestión interesante de eso es el tema de que también como hago periodismo entonces empecé a ofrecer mis servicios de locución y surgieron cosas entonces también pude hacer locuciones por ejemplo locuciones para ciertas marcas y eso me sirvió muchísimo me sirvió muchísimo aprender de eso para poder hacerlo aparte de eso bueno voy a poner un poquitito otra diapositiva bueno algunas de las grabaciones capturas de grabaciones que hice desde mi casa un proyecto de Javier Palma Javier Palma es mi pareja y gracias a él digamos que yo aprendí a usar ciertas cosas él es productor y también está súper empapado el tema de audio bueno él me tiró las cuestiones básicas porque en un principio era me puedes grabar por favor y era pues ya era una rotura rotura ovarios de huevos para él ovarios para mí tener que depender de otra persona y entonces él me empezó a mostrar cosas básicas y ahí yo fui aprendiendo y bueno después ya me hice cargo yo solita de las grabaciones ya me iba me encerraba en la compu y también otra cosa de las que usé es esta grabadora Zoom H4 se ve ahí que bueno tiene dos entradas plug y también canon y banana y tiene un micrófono donde también esto re sirve para podcast locuciones entonces también grabaciones en vivo de música y empecé a usar esto entonces me re sirvió esto es algo con lo que aprendí muchísimo a empezar a grabar cosas y lo empecé a hacer sola después y a grabar y ver el tema de los formatos algo que me ayudó muchísimo también fue qué sé yo tener la posibilidad de tener esta aplicación GarageBand pero como dijo Rocío anteriormente hoy en día en serio cualquier aplicación que uno pueda bajar y empaparse un poquitito informarse un poco es súper válido y sirve la cuestión es siempre estar investigando y bueno eso es algo que yo aprendí a prueba y error no queda otra entonces así fue más o menos la experiencia a ver otra diapositiva acá otras cosas de las que fuimos grabando van de las chicas donde aquí por ejemplo a ver si puedo compartir ahí por ejemplo incluimos danza entonces hicimos un poco no solo de música sino que también intentamos meter otra disciplina artística para hacer un poco más movido el material y no solo nosotras tocando como está sucediendo y nos pareció interesante me pareció interesante poder hacer eso y compartir otras disciplinas que más adelante ojalá podamos hacerlo y una de las cosas que aprendí por ejemplo con Banda de las Chicas es una banda que yo dirijo entonces fue decirle a todas las chicas cómo grabarse cómo usar el micrófonito del auricular porque no todas tienen un micrófono pro entonces solamente esto a qué distancia el instrumento para que no sature que traten de no hacer tanto ruido entre cambio de partes o qué sé yo a veces con el pie uno cuenta el tiempo o hace cualquier cosa entonces intentar ser lo más silencioso posible o quedarse quieto para el sonido de repente las grabaciones del video de repente venían después o a veces si lo hacían en conjunto entonces esos tips son los que yo fui aprendiendo y fui diciéndole a la banda como para poder trabajar mejor el sonido y poder hacer una buena grabación y otra de las cosas que aprendí fue utilizar Logic Logic también es una a ver si se ve aquí aquí está herramienta de grabación esto es GarageBand estos son los canales de las cosas que yo grabé experimentalmente solamente de ambiente y después te da la posibilidad de editar y cosas así y esto es la plataforma de Logic donde aquí yo aprendí a editar entonces las cosas que las chicas me enviaban yo lo subía a un canal y editaba si metía algún ruido en alguna parte o limpia justamente limpiaba esos ruidos entonces otra de las cosas que aprendí fue a trabajar y hacer edición en Logic por ejemplo y para mí eso es así para mí fue lo mejor de la cuarentena porque me obsesioné bastante con eso en la edición entonces algo que aprendí y fue bastante positivo y productivo para mí y no imposible porque antes me parecía algo que yo no iba a poder hacer nunca entonces fue genial y otra así como anécdota nomás es esta captura que ven acá de Inmóvil que es el grupo de Root en donde estoy que se llama Evas y que nos tocó también hacer el videíto lo hicimos dos días antes de la cuarentena lo terminamos pero ya no pudimos juntarnos a hacer la edición entonces la edición la hizo la guitarrista también con una aplicación del iPad ella hizo la edición con timelapse y nos quedamos paradas una hora en una esquina entonces fue bastante duro también menos mal que no nos agarró con la cuarentena entonces también nos tocó esa parte de lanzar el single que teníamos que lanzarlo con conferencia de prensa un concierto en vivo o un mini concierto lanzarlo pero ya en época de cuarentena sin concierto haciendo mucho ruido de prensa intentando hacer videítos subiendo fotos en las redes y eso fue un poquito de lo que nos tocó con con evas otra cosita a ver de los conversatorios que se me ocurrió hacer que no fue nada nuevo básicamente me vino la idea por ver otros conversatorios y charlas que me inspiraron por ejemplo había unas charlas pero que eran a través de zoom que se llamaban desde casa que también hacía sony de latinoamérica y donde vos podías aprender básicamente producción musical una guía a la producción musical también un poquitito de qué sé yo técnicas del instrumento cómo grabar guitarras cómo grabar voces y todas esas cosas fueron las que dije bueno a mí me 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 sirve esto es súper básico y son apenas charlas pero cada cosita que que decía y que yo no conocía ya sumaba a lo que yo podía aprender y podía compartir con mis bandas o con otras personas y yo podía aplicar entonces dije bueno quiero empezar a hacer un poco de lo mismo más relajado y haciéndolo con gente que que admiro que admiro su trabajo gente amiga entonces así surgió el primer conversatorio que fue con Pedro Martínez es un guitarrista compositor amigo nos conocemos hace años y bueno hablamos de música paraguaya también le conozco a Óscar Estañaro que es un bajista ganador de Latin Grammy tocó con Paquito de Rivera docente un súper bajista pudimos hablar sobre el instrumento con Rocío que es mi amiga y estamos súper relacionadas por lo de Sorora entonces hablamos un poco de la mujer en la música música por mujeres América Paz es una bajista que se hizo famosa a través de un video viral tocando ella en la calle tocando un bajo de seis cuerdas y bueno ella con ese video se hizo famosa y es una súper bajista y súper cantante también ella sin problema me dijo que sí a la charla a las personas que no conocía yo les tanteaba y me respondían y me decían sí, genial y bueno América Paz Lucy Patané que es una guitarrista y productora musical argentina así para mí fue un honor que ella haya aceptado hablar conmigo y con ella por ejemplo fue genial porque este primer disco que lanzó el año pasado lo hizo todo ella inclusive la mayoría de los instrumentos que suenan lo tocó ella ella produjo su material lo mezcló también entonces fue súper importante tener esta charla para poder aprender un poco yo que ella nos comparte la experiencia y también compartir con las personas que me siguen y también seguidores de ella y fue súper enriquecedora Romy Martínez que es una cantante paraguaya que estudia en Londres hablamos un poco de la etnomusicología bajista Willy González es un bajista de folclore que revolucionó el bajo en el folclore entonces son personas las cuales yo admiro muchísimo me encanta el trabajo que están haciendo y que me pareció importante compartir con estas personas para poder aprender tanto yo y también la gente que entraba a mirar no importaba si era mucho o no sino que es como que asumí el rol también un poco de periodista por decirlo de alguna manera y docente lo vi desde esa parte yo como docente cómo puedo pasarle toda esta información a mis alumnos y cómo puedo abrirles la cabeza de otra manera entonces esa fue mi experiencia en el COVID y nada quisiera solamente agregar un poquito de lo de Sorora otra de las cosas que estuvimos haciendo trabajando con Rocío y las chicas del equipo fue juntarnos y a través de Zoom de Hangouts en realidad y hablar un poquito de qué más podemos hacer para la profesionalización de la mujer en la música que es lo que más nos cuesta más nos cuesta nos cuesta muchísimo el tema de profesionalizarnos entonces una de las cosas que salió lo de los fondos adjudicados era lo que comentó Rocío de un videoclip y esto queremos hacerlo con chicas emergentes que no tienen la posibilidad de repente de grabar su material y no solo videoclip sino el audio entonces nosotras queremos brindarles esa posibilidad porque hay veces que justamente los festivales siempre la excusa siempre la excusa de los festivales son que no tenemos un material no tenemos nada en las plataformas no tenemos nada decente en YouTube no tenemos entonces siempre utilizan esa excusa como para no meternos igual sabemos que es mucho más amplio no voy a ahondar en eso ahora pero entonces nosotros queremos dar ese empuje y queremos intentar lograr que las chicas se interesen también en esa parte del trabajo de del rol de músico verdad de que hay que empaparse de todo hay que aprender un poco de todo y hay que querer profesionalizarse eso es súper importante aprender producción musical acá estamos súper atrasados en eso hay muy pocos productores hombres hay poquísimos y mujer menos así somos creo que hay no sé tres chicas y después está el rubro de sonidistas que también son contadas chicas entonces nosotros también queremos motivar eso nosotros queremos que las mujeres se interesen en toda esa parte técnica toda esa parte técnica que a veces nos cuesta demasiado por suerte tenemos súper buenos resultados y las chicas en serio están empezando a laburar y a hacer cosas impresionantes solitas con la autogestión y eso nosotros desde Sorora nos parece no sé hay cosas que nosotros aprendemos de ella misma del plantel de cómo se manejan en las redes aprendemos muchísimo nosotros a promocionarnos por ejemplo y también como para culminar otra de las acciones de Sorora era verdad como que después de esta producción que queremos hacer quizás surja un Sorora Records un sello para mujeres o que impulse a mujeres artistas y también ver la posibilidad de hacer una asociación una asociación donde estén incluidas todas las mujeres de la industria musical o sea que no solo las artistas sino también productoras gestoras audiovisualistas las chicas que manejan redes fotos sonidistas roadies o mayuteras entonces ese es digamos un objetivo así súper grande al cual queremos llegar pero que estamos batallando para hacer bueno muchísimas gracias una vez más a la gente de TEDx por la invitación y estoy también a las órdenes para cualquier consulta acerca de las herramientas que yo utilicé que les pueda servir a modo de info les puedo tirar más datos así que muchísimas gracias muchísimas gracias Paula me encantó esto también de incentivar el uso de estas herramientas y la importancia de eso para la autogestión ¿verdad? bueno voy a dar la presentación de la última ponente de esta tarde noche espérame un poquitito ahí va ella es Juliana Quintana es comunicadora social y magíster en periodismo e investigación trabaja en la revista Pausa El Surtidor y es corresponsal de Noticias LGTV en agencias presentes en el 2019 fue seleccionada para cursar la beca de cosecha roja en Buenos Aires estudió comunicación social en la Universidad Austral e hizo la maestría en periodismo e investigación en la USAL en el 2016 integró el consejo editorial de Almagro Revista y en el 2017 organiza el slam de poesía en voz alta mares asuncenos la pasión de la literatura es escribir sobre derechos humanos ciencia y tecnología así que bienvenida Juli hola Palo muchas gracias gracias por la presentación muchas gracias a las chicas de TEDIC también por invitarme es un placer estar acá compartir panel con mujeres tan grosas como lo son Rocío y Paula así que un poquito yo también les voy a contar sobre lo que fue la experiencia del slam en la cuarentena esto de que el slam acontecía en varias asuncenos un poco fue migrando a las plataformas digitales ya claramente no estamos pudiendo ir pero antes de llegar al apartado de cómo sobrevivimos a la cuarentena que es un poco lo que me compete para el día de hoy les quiero contar en qué consiste el slam en general se supone que el spoken word nació en la década del 60 institucionalmente se habla de que nació en los 80 con Mark Smith pero sus antecedentes están en la música también en el jazz y el blues de la década del 60 con un movimiento un movimiento afroamericano muy importante en esa época con la generación Beat una época en la que estaban comenzando a introducir temas bien contestatarios adentro de lo que eran las artes y se comenzaron a profundizar temáticas en ese momento más vinculadas a lo que era la esclavitud el anhelo por un hogar la posición minoritaria de los afroamericanos en la sociedad temas predominantes de las obras de ese momento tenían que ver por ejemplo con una monumental obra de Jill Scott Heron que decía que la revolución no será televisada porque en muchos casos los cuerpos racializados no aparecían en televisión hasta ahora sigue sucediendo esto y un poco ese era el arquetipo de la palabra hablada el spoken word es otra forma de llamar al slam de poesía slam en inglés es golpe y en francés deviene del término chelem que significa torneo este tipo de formato tiene más que ver con una competencia de poesía oral performática lo que busca un poco es hacer hincapié en la declamación en la oratoria y en cómo comunicar un mensaje totalmente personal por eso en general este tipo de poesía es autorreferencial habla más más de las propias experiencias en muchos casos son hasta anecdóticos hasta ahora siguen sobreviviendo temas más vinculados con los orígenes de cada une por ejemplo a mí en particular me gusta mucho hablar de mi nacionalidad de las raíces me gusta hablar de temas sobre el idioma que me atraviesan personalmente y muchas personas que vienen a competir en estos slums que organizamos en Paraguay también hablan de temas que les atraviesan que tienen que ver quizás con pertenecer a colectivos LGBT con sus luchas personales entonces lo que me interesa también contarles un poco sobre este formato es que con el slam existe una parte de la poesía que si se leyera solamente en el texto escrito no se podría interpretar de la misma manera que si se la escuchara en voz alta por eso un poco también nos llamamos de esa forma slam en voz alta que pasa hay en el texto no se termina de como interpretar completamente la intencionalidad del autor o autora porque hay un significado ausente que aparece en la oralidad esa aparición se completa en significado cuando el intérprete o la intérprete comienza como a darle cuerpo y atravesar por su propio cuerpo las palabras lo que antes estuvo por escrito un poco lo que ya les contaba antes no les quiero aburrir demasiado con historia ya probablemente conocen mucho de esto lo que fueron los movimientos de las black arts como les comentaba en los movimientos pro nerd y tú en la década del 60 eran muy muy fuertes ocurrió lo del asesinato de Malcolm X que derivó en un montón de colectivos contraculturales que empezaron a declamar en bares haciendo un poco del spoken word un canal de comunicación de mensajes importantes y entonces también surgieron obras emblemáticas a partir de la oralidad algo muy interesante que es un proceso inverso al que usualmente estamos acostumbrados que es que el proceso de publicación de un texto es bueno idea creativa pasamos a escribirlo y luego proceso editorial publicación etcétera en estos casos también ocurrían que ocurría que a partir de una de una declamación o de una idea que se bajaba por escrito y luego era oralizada volvía a la parte escrita y luego era publicada creo que eso también un poco lo podemos encontrar en nuestros pueblos originarios que venían más de una tradición oral solo que a veces parece que no están tan presentes por la supremacía del texto escrito y un poco lo que hace el eslam es eso reivindicar la palabra hablada lo que también un poco puse aquí para mencionar sobre el género y el formato es que ellos en el movimiento de las artes negras lo que hacían era despojarse de las sensibilidades por eso es como el eslam es como un golpe un poco hablar bien en crudo de lo que les estaba pasando no sé si conocen la poesía de Audrey Lord que es una poeta feminista afroamericana lesbiana tremendamente interesante para leerla que habla muy crudamente y si la leen van a poder identificar estos rasgos bien propios del eslam que tienen que ver con la reiteración la autorreferencialidad estos elementos de hablar bien directo y sin demasiadas vueltas y esto que les contaba también que el fenómeno está bien emparentado con todo lo que es la música entonces el hip hop el jazz el blues también migró un poco y se fue transformando en en la poesía en voz alta porque yo también creo y esto por ahí es una opinión personal seguramente las chicas compartirán conmigo la música es poesía también incluso si no tiene palabras bueno como les comentaba Mark Smith fue la primera persona que de alguna manera sistematizó lo que es el spoken word y él decía que la palabra poesía repele a la gente y por qué pasa eso por lo que las escuelas le hicieron el slam de alguna manera es como que devuelve la poesía a la gente necesitamos que la gente hable de poesía entre sí así es como comunicamos nuestros valores nuestros corazones las cosas que aprendimos que nos hacen quienes somos un poco esta es la frase más célebre de Mark Smith que si bien era un hombre blanco también era de una clase trabajadora él era un albañil que un día se encontró en un bar Get Me High Lunch en los 80 y agarró el micrófono y empezó a leer en voz alta al director perdón al dueño de ese bar le apasionó como estaba comunicando su poesía y lo invitó a que genere ciclos poéticos una vez por semana en ese mismo bar entonces fue así como de a poquito le fue incorporando estas reglas que hoy perviven que tienen que ver con la declamación en tres minutos con la competencia que es una competencia más bien asociada a lo lúdico no tiene que ver con que un poema sea superior a otro sino que la interpretación sirva como gasolina para seguir produciendo y motivándonos a nosotras mismas a escribir este es un mapa que había preparado el año pasado para una presentación también que di con Gaviota con Gabriela Arcondo que fue codirectora del Slam por mucho tiempo el año pasado en el Juan de Salazar también invitadas por TEDIC dimos una serie de charlas sobre escritura creativa y oratoria y les mostraba en qué partes del mundo ya hay iniciativas de Slam si bien como les comentaba nació en Estados Unidos se expandió de una manera impresionante de hecho muchos a mí nos pusimos en contacto en este tiempo ya les contaré un poco más sobre eso pero para que dimensionen lo que es el fenómeno algunas características del Slam en voz alta las voy a ir pasando un poco rápido pero sí para entrar un poco más en lo que ocurre en cuarentena lo que nos pasó particularmente a nosotres tiene que ver con cómo hacíamos nosotros nos preguntábamos nosotros digo Leo y yo también una figura muy importante para mí que me ayudó a atravesar este momento ahora les contaré nuestra pregunta era cómo hacer para trasladar esta emoción que vemos acá 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 y acá de la presencialidad a la digitalidad yo honestamente cuando empezó la cuarentena estaba comenzando a evaluar dejar de organizar el Slam un poco también porque Gaviota ya no estaba conmigo y otro poco porque me generaba mucho trabajo a mí sola pero vino un amigo con una propuesta un amigo que se llama Leonardo Gómez Bernida que me invitó a que hagamos un vivo de Instagram que nos permita de alguna manera interactuar con el público ya fidelizado del Slam y con un público que nos sigue pero que que no no aparece por ahí en la en la gracias Palo que no aparece por ahí tanto en la virtualidad ¿no? si bien nuestras redes sociales yo soy un desastre lo único que van a ver en Facebook y en Instagram del Slam en voz alta son fotos de los Slams y los los afiches de anuncios de que vamos a tener futuros Slams pero la verdad que este momento bastante epistemológico en el que nos encuentra la cuarentena y de autorreflexividad nos empezó a hacer repensar el proyecto y sistematizar y analizar un poco cómo venían dándose las cosas y qué cosas podemos potenciar también ¿no? acá yo hice una separación del antes de la pandemia y durante la pandemia iba a ser más divertido si ponía antes de la cuarentena y durante la cuarentena pero bueno antes teníamos una frecuencia mensual organizábamos en bar una vez al mes teníamos dinámicas presenciales teníamos una duración de dos horas teníamos conciertos en vivo que nos parecía también importante eso que antes mencionaban las chicas de invitar a mujeres en la música artistas independientes premios materiales y bueno que eran como incentivos y tuvimos que transformar y reconfigurar totalmente o sea ese evento puntual que tuvimos con Leo que además creo que fue importante porque fue la primera semana de cuarentena ya empezamos con esa dinámica fue un momento en términos de análisis de audiencia que también es algo que comenzamos a hacer que antes no hacíamos nos sirvió mucho porque vimos que la gente estaba necesitando ese espacio catártico de revelación de compartir lo que les pasaba a través de una plataforma accesible que era la del Instagram entonces comenzamos a yo lo invité a Leo le pedí que por favor se sume al staff y empezamos a organizar semanalmente un slam de poesía ahí lo veo también conectado a Edu que él fue re importante también como otros proyectos que ahora vamos a mencionar para que esto siga propulsándose los festivales de poesía fueron un experimento también que pusimos en curso que fueron cada 15 días para renovar un poco también el formato porque por ahí el slam a veces es es un poco como eso como difícil por la sobreexposición y por ahí la virtualidad a veces incomoda todavía nos estamos como repensando y es difícil pero pero vamos como por ahí tratamos de mantener la duración aunque a veces nos hemos pasado y probamos también un poco prueba y error cosas como Skype que fue una locura que fue el segundo festival de poesía salió mal o sea queríamos Skype emite una señal que nos permite retransmitir a otras redes sociales como Instagram y nosotros queríamos basarnos un poco en la propuesta que tiene la BBC que es retransmitir la señal de Skype con les les poetas ya como preseleccionadas y mostrarlo en Instagram para que la pantalla no aparezca dividida y que no nos no se nos complique pero finalmente no salió porque el internet no era suficientemente intenso y decidimos hacer ahí a último momento como un vivo de Instagram desde los perfiles de cada uno así que bueno la última vez fue por Zoom y también descubrimos que no es la mejor idea porque es como más duro para la gente estar buscando el enlace o sea son cosas que vamos aprendiendo un poco a través de la experiencia también tuvimos conciertos en vivo las vamos las hemos invitado justamente antes mencionó Rocío a Sol Gómez a Lucero Sarambí a Stefi Ramírez también por supuesto las vamos a esperar a Paula y a Rocío cuando quiera porque un poco la idea es eso nutrirnos del arte y que esto no se corte ¿no? voy a ir un poquito más rápido acá yo también establecí como una especie de comparación entre los pros y contras de la virtualidad no se lee muy bien ¿no? pero bueno por un lado que la improvisación y la espontaneidad que se da en la presencialidad antes de la pandemia era muy superior a lo que es durante la pandemia porque los chasquidos que es como un elemento importante para motivar a los poetas que están ahí declamando no se no se no se siente no hay una risa no hay un sonido ambiente es como es como mucho más 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 curiosamente no tan conectado como como serían otros casos interseccionalizar y trans y trans nacionalizar la poesía un poco lo que lo que quise decir con esto es que lo que logramos fue conectarnos con poetas de otras regiones de otros países conocerlos nos invitaron de otros slums de otros países nosotros también conocimos a nuevas personas que se acercaron a la propuesta a través de los vivos que que ni siquiera sé cómo hicimos eso porque hasta ahora nuestro contenido es únicamente orgánico que quiere decir que no tenemos pauta no tenemos pautadas las publicaciones porque no tenemos plata básicamente pero tampoco sé si ese es el objetivo digo ningún lugar del mundo se paga por ir a un slam y lo último es que los eventos poéticos como protagonistas y no como planes secundarios lo que empezamos a ver con Leo es que antes de la pandemia la gente iba un poco a un slam antes de otro programa podés salir a bailar a un boliche o ir a un bar con los amigos o encontrarse en otros espacios y ahora puntualmente la gente se conecta para como plan principal el slam y la competencia otro pro muy grande para mí fue una lindísima sinergia y conexión que se dio con otras dos propuestas culturales y artísticas que son bien cerca y la bitácora un encierro que son propuestas también independientes bien cerca de Dubarreto y la bitácora un encierro de Miliki Chávez y Nico Iranzo muy importantes en el encierro que ojalá tengan oportunidad de hablar de esto porque también hicieron un trabajo maravilloso en lo que va de la cuarentena la bitácora genera fanzines poéticos semanales y bien cerca manda audios de poesía hermosísimos los domingos a los celulares ¿no? les invito también a que les sigan para mí una ganancia importantísima que si bien nos conocíamos de antes es esto ¿no? esta interseccionalidad que se empezó a dar con otras propuestas culturales de Asunción bien cerca Literature ahora lanzó su nuevo vivo de Facebook que se llama Está Todo Cocinado y Envidia Metenés es el personaje drag de Omar de Omar Marecos está también organizando vivos de entretenimiento y más magazine así que estas son algunas imágenes de lo que fue el Islam en este tiempo y bueno eso les agradezco mucho por escuchar y perdón si me pasé del tiempo Muchísimas gracias Juli demasiado interesante a mí me encanta el Islam además y es como bueno resaltar la palabra la importancia de la palabra no solamente como expresión sino como identidad y reivindicación ¿no? entonces bueno súper interesante te agradezco a vos y le agradezco a todas las chicas que estuvieron presentes hoy les invito también a que pongan todas sus cámaras así como también para dar inicio a la serie de preguntas o reflexiones que puedan tener a partir de de este panel tan interesante que tuvimos hoy yo rescato también el tema de bueno el contraste entre la información y el ruido que está como censurado y monopolizado y también controlado versus también desde el arte la necesidad de hacer ruido como forma de visibilizar pero también como forma de ocupar espacios y también como forma de contraponerse o combatir estas 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 estos monopolis estas hegemonías existentes también en internet y en los espacios digitales bueno les agradezco mucho a todas a Belén a Paula a Rocío y a Juli y bueno abro el espacio para ver si quieren hacer alguna reflexión o una pregunta acá me fijo que Edu puso un par de textos también no sé si alguien ahora le doy la palabra a quien quiera sea comentar en el chat o quiera pedir la palabra sea también para comentar experiencias o reflexiones a raíz de estos paneles que tuvimos hoy les doy un poco de tiempo para que pidan la palabra y así también poder tener un espacio de intercambio ahí Chancle quiere hablar le doy la palabra a Chancle hola a todos no sé si se me escucha se me escucha si bueno porque bueno no me siento muy conmovide con todo lo que se habló hoy en primer lugar me encantaría preguntarle más información a Belén acerca del tema que habló hoy de todo el tema de la censura y los algoritmos Belén si es que me podés pasar links o fuentes donde puedo estudiar más al respecto y también con respecto a lo que estuvieron hablando las compañeras del ámbito de la música siendo muy identificada con varias cosas que estuvieron mencionando una cosa que pienso a raíz de todo lo que se estuvo hablando hoy es que me parece genial lo que ya están haciendo compañeras y que sería genial ponernos en contacto también para generar más interseccionalidad ¿verdad? Personalmente estudié artes visuales allá y me empecé a interesar mucho por el ambiente del sonido y la música y me pasó justamente de no saber dónde formarme allá en lo que yo quería estudiar que tenía más que ver con producción justamente y con música electrónica y nuevas tecnologías para manipular sonido y también integrarlo justamente a otras disciplinas como el arte la performance y sentí que no tenía ganas de pasar justamente por ese entorno de masculinidad tan fuerte que sentía allá que se maneja por lo que hay que atravesar para poder aprender adquirir estos conocimientos ¿verdad? Y nada también me siento súper identificada en lo que es el proceso de que nos parece imposible aprender cierto manejo de tecnología y siempre tener que recurrir a que algún hombre nos asesore o nos guíe en ese proceso y a lo que personalmente estoy experimentando ahora que estoy viviendo en Buenos Aires es ver justamente la diferencia que existe allá en cuanto de eso ¿verdad? Acá estoy estudiando actualmente temas relacionados a eso a producción de música con tecnología y veo mujeres y veo personas de diferentes no sé veo un montón de personas LGTBIQ más y de disidentes ¿verdad? Y me encantaría que que se siga generando eso allá ¿verdad? Ya está iniciado el proceso más clarísimo y me encanta escucharles y me encanta escuchar todo lo que están haciendo creo que me crucé un montón de veces inclusive me crucé un montón de veces allá con las personas que estuvieron hablando pero nunca había tenido la oportunidad de escuchar todo esto que están haciendo y me emociona muchísimo y nada les seguí ahí para ver todos los proyectos que están haciendo y me encantaría que exista esa conexión entre lo que son las mujeres justamente y conectarnos también con otras personas yo en lo particular por ejemplo no me autopercibo como mujer pero también siento que viví un montón de las cosas que están comentando las compañeras y nada eso que sería buenísimo seguir generando puentes y seguir generando autogestión y que sigamos sacando nuestro contenido nosotres y que se difunda y todo eso es lo que quería ver muchas gracias chancle yo les recuerdo que hay un documento compartido de bibliografía donde ahí estamos colocando ya varias fuentes que les pueden servir eso estamos actualizando también cada tanto porque es como este resultado ping pong con panelistas para que se acuerdan de pasarnos también esto para para poder disponibilizarlo a ustedes pero sí voy a voy a ver también mucho de lo que yo estuve hablando también lo saqué de discursos de que están en youtube entonces voy a ver también para ir refinando eso y poder pasarte los enlaces y todo lo que te pueda servir también en relación a lo que fui mencionando y si me pueden confirmar porfa que ese documento también si ya llegaron a tener acceso y si pueden ingresar sin problema sería genial así yo me aseguro que están teniendo acceso hecho a ese contenido bueno acá veo que Edu va a acotar algo pero dice después él es participante así que no sé si alguien más quiere acotar acá están poniendo links también Leti está contando que Cona Morales están con la idea de hacer un club de mezcla también no sé si querés contar un poco más sobre eso Leti Bueno Cona Morales estamos en un ciclo que se llama Brainwash que justamente buscábamos un poco hacernos un huequito en un poco lo que es la escena electrónica que es súper dominada por masculinidades y es un poco granítica y difícil de comprender y empezamos o sea yo empecé el proyecto en el 2015 súper autodidacta y después tuve la suerte que en realidad me estaba ayudando mucho a Aaron Emery hasta que él se fue a Nueva York y ahí me quedé sin dupla y como no quería ser sola el proyecto justo fue a que él le conocía a Morales y teníamos el mismo estilo entonces enseguida nos juntamos y logramos hacer unas cuantas ediciones el año pasado y este año estamos con la idea de hacer un club de mezcla principalmente enfocado a personas no binarias y queer pero básicamente es para todas las personas que no encuentran un espacio porque es algo muy complejo ahí como Chanc le está diciendo es un espacio muy cerrado es un espacio muy basado en esta cultura de derecho a piso que personalmente a mí no me gusta para ningún entorno y nada esperemos que la cuarentena se levante pronto para poder hacerlo porque es un poco difícil hacerlo vía virtual más que nada por las herramientas y nada tenemos una amiga que nos presta también su mezclador tenemos dos mezcladores y nos ayudamos en todo ya sea en cables en la parte de sonido que justamente lo que Paula decía me identifiqué muchísimo porque trabajar como DJ y trabajar con los sonidistas que te miran de otra forma porque no sos hombre por ejemplo es algo que todo el tiempo vivimos y nada saber más sobre las herramientas es algo fundamental yo ahora estoy empezando a trabajar en producción estoy empezando con Ableton que es una herramienta muy buena y nada de repente sería bueno saber si alguien más está interesado o interesada o interesade porque es muy poca gente disidente y no masculina estaba metida entonces siempre es bueno saber eso gracias Leti me parece buenísimo que dentro de este espacio se pueda también aprovechar para generar estas conexiones y para poder hacer más como mencionaba Rocío la necesidad de la colectividad como forma de hacer frente entonces me parece que está buenísimo bueno si alguien más quiere compartir o si no le voy a dar la palabra a Edu que había pedido inicialmente bueno creo que nadie así que Edu adelante ¿qué tal? ¿cómo están? estuve acá muy atento tomando nota de todas las intervenciones que entre la cuestión de los discursos y de los ruidos cómo vamos como que navegando entre esas dos esas dos instancias y después lo que un poco instalaba Juli con respecto al slam y a esa cuestión de la poesía para conectar un poco con las tecnologías creo que de todos los me puedo llegar a estar equivocando pero creo que de todos los géneros literarios la poesía por su brevedad ¿verdad? es la que de un tiempo a esta parte vamos a decirle que pegó en la lógica de las redes sociales ¿verdad? el caso más como más sonado es el de Elvira Sastre que es la esta chica española que lanza cerca del 2008 su blog de relojos y recuerdos y a partir de ahí hay como un como una revisitación de la poesía ya en lógica de redes sociales ¿verdad? ella empieza con un blog y después ya va transitando otras redes sociales y cómo es interesante que la poesía que es nace con con la con la aparición de las personas ¿verdad? entonces va como cobrando otra dimensión en redes no solo por la brevedad sino que también lo que decía un poco Juli con en algunos casos algunas escuelas poéticas toman la cuestión de describir el cotidiano a partir de a partir de la poesía entonces recuerdo que una vez en Uruguay me preguntaron por qué se pensaba que la poesía era por qué elegíamos poesía bien cerca es la brevedad y que esa brevedad contiene una condensación y esa condensación hace que en unos pocos versos uno pueda llegar a tener revelaciones ¿verdad? entonces para unir un poco y sumarme a lo que Juli estaba diciendo bueno que después el jueves me toca a mí hablar de bien cerca entonces también ir mirando cómo también esas manifestaciones históricas o el texto en inglés que nos leyó Juli también nos hablan esa vuelta a la poesía a partir de desempolvarle sacarle esa pátina de lo cursi porque estaba en lo de casílabos terminaba en rimas etcétera etcétera que nos enseñaron en la escuela y a través de la declamación un poco que dependiendo de la persona a veces un poco asesinaban a la poesía entonces me parece más interesante traer a colación cómo es la poesía ahora en la lógica de las redes con respecto a lo inmediato con respecto a lo breve y con respecto a esa resignificación de estar escribiendo en pantallas o en multipantallas ¿puedo compartir un proceso personal a partir de eso? como que sigan hablando ustedes me voy a como que voy a irme un rato porque tengo que hacer unos cables y ya van a ver ya dale buenísimo te esperamos bueno mientras tanto que Lupita nos muestra esto ya recuerdo nomás que mañana como les decíamos al comienzo les vamos a estar mandando las instrucciones para para que Belén les explique un poco el viernes cómo va a funcionar la plataforma donde van a hacer sus horas y también los cuestionarios para que nos den su feedback sobre estos webinars y mañana vamos a estar hablando sobre ciudades inteligentes así que bueno esperamos también les esperamos ahí de vuelta y nada agradecerles de vuelta a las panelistas por este debate tan interesante y como decía Changli también como motivador en cuanto a saber qué están haciendo las compañeras qué están haciendo los grupos que también combaten esta hegemonía y la necesidad del ruido desde ahí de generar ruido desde ahí bueno eso les esperamos un ratito más a Lupita y después ya podemos ir cerrando son como maneras de presentar poesía y código a la vez con imagen y toda una cosa transmedial que he estado haciendo he intentado hacer en realidad eso abajo igual está el código acá es código todo es código entonces en la parte de abajo como que es lo más largo está escrito el código que genera esos visuales y en la parte de arriba está lo que escribo y ya que genial Lupita muchísimas gracias por compartir y bueno si también puedes compartir en el chat cualquier cosa que no haya quedado claro o si querés dar un cierre de lo que decías lo siento feedback hoy tenemos un loop me voy hay alguien que haga una captura de loop por fin a ver ya la veo yo ya bueno gracias a todos entonces nos vemos mañana bueno que descansen y gracias a las panelitas especialmente a todos por asistir y por sus comentarios y reflexiones chao 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 chao